Muy buenas tardes. Estamos aquí hoy para explicar un poco más el proceso de la implantación del proyecto experimental de las aulas de dos a tres años en el Colegio Alfonso X el Sabio. Como ya sabéis todos, desde la consejería nos designaron como población referente o población piloto para este programa experimental en la implantación de un aula de dos años en el Colegio Alfonso X el Sabio. El proceso será el siguiente. Se van a empezar a presentar las solicitudes y documentación correspondiente desde el 21 al 28 de septiembre. Durante esta semana se van a poder coger citas para agilizar más el proceso. Se van a coger unas citas previas donde tendrán que llamar a la consejería del Gómez Tortosa y tomaremos notas sobre el nombre del alumno y el teléfono para que le estemos dando citas previas el día que le corresponda a cada uno. Eso será durante esta semana. Como bien hemos dicho, la semana que viene, del 21 al 28, se presentarán las solicitudes de admisión y la documentación. ¿Cómo? Pues la cita que daremos esta semana vendrá uno a su hora correspondiente y desde la concejalía hemos hecho el esfuerzo para hacerlo de manera telemática y así aminorar o reducir el trabajo del ciudadano. Una vez pasadas estas semanas, se publicarán unas listas provisionales en el centro Alfonso X el Sabio, en el tablón de anuncio, hasta el 1 de octubre. Luego habrá unas fechas de reclamaciones, que son el 1 y el 2 de octubre. A continuación, se publicarán las listas definitivas como fecha máxima hasta el 5 de octubre. Y luego habrá una reclamación a las listas definitivas el 6 de octubre. Y la resolución a esa contestación se hará por escrito hasta el 8 de octubre, que es del 6 al 8. Y el inicio del curso comenzará el 13 de octubre. Decir que todas las personas o todas las familias que estén interesadas en matricular a su niño en el aula de dos años pueden hacerlo estando matriculados en otros centros. O no, habrá unos criterios de debariamación que desde la concejalía se dará el documento de la documentación que tienen que aportar para presentarla junto con la instancia, la presentarán en la concejalía de educación. Y nosotros se los remitiremos al centro y a través del consejo escolar se harán los criterios de debariamación, como en cualquier escuela infantil o primaria. Y se presentarán las listas definitivas, comenzando, como bien hemos dicho, el 13 de octubre, el inicio de las clases. También queremos resaltar y hacer mucho hincapié que es que en el periodo de admisión de alumnos que lo haremos aquí, vamos a grabar en nuestra página web un tutorial a través de YouTube y con un PDF de cómo hacer el proceso de manera telemática para las personas que no quieran venir aquí lo puedan hacer desde casa. Y solo tengan que venir a presentar la instancia junto con la documentación. Que eso es una novedad muy importante también, como hemos dicho, para facilitar la inversión de tiempo, esperando y agilizando el proceso. Gracias. 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 Gracias.